ay mi amor yo nunca pensé que íbamos a tener tanto tiempo ruyendo nosotros desde que yo te veía en la oción de las 12 viejas y que cuando tú hacías apachulín sí claro esas cejas me citaban a mí tú estabas chiquita cuando yo estaba chiquito ahí que tú trabajabas en caribe show y tú eres el único hombre que yo he tenido en mi vida yo nada más tengo ojos para ti nunca jamás he estado con otro hombre igual que yo para ti luisa esa es mi esposa pero ven acá pero ven aquí como es que ese hay como tú conoces mi esposa donde tú conoces este hombre no yo no lo conozco tal vez me está confundiendo confundieron te dijo luisa y nada más hay una sola luisa en la sabana ojalá y carol y cuántas carol g no hay que hay ándate 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 con cuidado conmigo ese cara es torta yo no lo conozco ándate con cuidado conmigo que tú eres la única mujer que yo he tenido en mi vida mi amor tú eres el único hombre pero porque se te conoce y que se yo permiso pero luisa y ahora este pero luisa mi amor te extraño cuánto tiempo como que te extraño que cuánto tiempo compadre está loco esa es la mujer mía que lo que usted quiere que lo que usted quiere con mi mujer que me dé el pasaje para mí para mi casa oye lo que te voy a decir mi amor tú eres el único hombre en mi vida que yo he visto y lo que tú y yo hicimos hay cuántas camas se rompieron y hablador que es porque yo no lo conozco oye lo que te voy a decir mi amor tú eres el único hombre en mi vida que yo he visto que en mundo con el único oye esa vaina ahora hasta ese dime luisa pero yo no sé quién es ese hombre pero bueno te voy a pedir un favor te voy a pedir un favor yo no te puedo amenazar no me le ponga la mano no pero no es la mano que yo le voy a poner no no es la mano que le voy a poner ay pero me está bordando me está aficiando quítamelo diadito como que te lo quise como que te lo quise como que te lo quise tú dame los brazos que tiene ese hombre abusadora ey luisa pero manuel estaba preguntando por ti ay que chistecito ay tú sabes quién es manuel no te hagan no esa loca quién es Luisa nos vemos ey 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 mira luisa mira luisa no lo conozco que es que tú no me conoces de qué que tú no me conoces de qué y te da un medio barrio mira mi amor no me sigas atosigando déjame ir a comprar un refresco que tengo calor vaya a comprar tu refresco pero está cuidándola cuando viene a ver también el del colmado está contigo yo no puedo creer en ella todo el mundo la conoce medio barrio todo el mundo la conoce que pajo bendito mira yo quiero que tú me amare el pejo en el patio y me le eche a jo está bien podemos hablar tú perdona pero tú eres de puerto rico no no yo soy de haití tú no estás mirando mira que hay ese puerto rico ah no no es que veo que tú estás hablando ahí ahí dime borico que estás por aquí mira tú me puedes ayudar yo estoy un poquito perdido y no sé dónde estoy qué tiempo tú tienes ay mi amor los refrescos estaban calientes bendito mira yo perdón qué fue por qué tú me miras así hablo por fin hay un hombre que no conoce a mi mujer aquí en a luisa ah ah no 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 no